Y se va, le ganó buscando a Costar y también Trama Atención, va llegando, le puede pegar, sale Gatti A ver, Trama, le pegó, Gatti Imposible era ¿Cómo hay que hacer para hacerle un gol a Gatti? Vean ustedes, esta es la jugada Le decíamos, Malvarez que le gana a Pariente Va la pelota, veamos lo que hace Gatti Ahí está, se queda en el suelo Y ahora le mete el manotazo a la pelota que se le iba por arriba del gol Atención, Malvarez, busca Trama, ahí está Trama, atención, Gatti Se le iba esa pelota Trama tenía dos para elegir Berta Sigue Berta, adentro Buscando a Escota, va a Escota El arquero, atención, a Escota Gol De boca a Escota y se cayó Boca 1, estudiante 0, Escota Estudiante muy metido hacia adentro Escota que le gana En el cabezazo al defensor Una pelota de sale cruzada Un arquero que la acompaña Al no poder intervenir solamente con la mirada